Hola mis amigos, estamos aquí en Cartago, en la visita al Parque Guadalupe y estamos acá con Jonir. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué haces? Acá refrescando y ocupándome. ¿Qué bueno? Me parece que me puedas rejuntar un trabajo. Eso está muy bien. Me ha costado cuando llegó el tiempo. Llegamos y lo despertamos. Sí, me tocó la reunión a mí también. Ah, qué bueno. Yo vine acá en Cartago, tengo 37 años. Yo vendo arroz con leche, vendo chocaduros, aguacate, resuelto, construcción, recito. Inclusive me está tocando recitar, porque la estación acá es muy dura. Yo no tengo trabajo en vivo y estoy incapacitado. Acá hay un árbol y estoy incapacitado. El descagelado, pues, me ha ido a fraturar el pie. Y ahí estoy regándose más, me ha quedado una vacilugía. Porque la edad es que estoy fracturado. Ya, 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 ya he tenido mucho tiempo fracturado. Entonces, yo voy a pegar el hueso. Y me voy a hacer una cirugía. El doctor no ha visto que era una fratura. Y se era una fratura. Y vaya, pero el hueso mal, que me va a hacer una cirugía. Y me está buscando con el reciclaje. Entonces, acá está el hueso fresquito aquí y un pancito de panza chicha con un juguito aquí que la he llevado a cabo de la mesa. Compartimos ahí con usted. Sí. Qué bueno. Bueno, entonces, ya tenemos que continuar con el recorrido. Con placer haberlo conocido. Gracias. Y que Dios lo bendiga. Bueno. Hasta pronto.